Hola ¿Cómo están? Bueno Estoy viendo... Ay, listo. Vamos a unir acá Ay, Lenia, estamos esperando que se conecte Estamos tratando de... ¡Ay! ¡Se logró! ¡Lo sufrímos! No, se pudo por conexión, no sé por qué Sí, es raro Pero bueno, ya estamos acá Está empezando a llegar la gente Sí, que miramos Hola a todos ¿Cómo están? Para los que lo habían pedido ¿Qué? Para los que lo habían pedido, otra vez de unidad ¡Sí! No sé, yo hace como Como por ahí un año no hago un envío ¿Sí? Sí, hace mucho, 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 mucho tiempo Yo creo que por eso soy tan Lela con los envíos Bueno, les vamos a contar un poquito Qué vamos a hacer hoy Y por qué lo vamos a hacer A ver Es una dinámica que Iglesias nos inventamos Y es que vamos a hacer un top ten de canciones Que nosotras creemos que nos pueden subir el ánimo Nos pueden alegrar Nos pueden hacer como mejor estos días de cuarentena Porque pues es difícil estar encerrado Y hay que buscar como motivación De algún lado Y pues a Ila y a mí nos conectan Tres cosas La amistad La actuación Y la música Así que Exacto No pudiste haberlo dicho mejor Además pues Vamos a ponerles esas canciones Para que las conozcan De pronto algunas ya las conocen De pronto otras las pueden descargar Y claramente Mientras que las escuchan También les vamos a responder Preguntas que tengan Sí, porque ya veo que la gente está inquieta Preguntando muchas cosas Entonces nada Pues ¿Quién empieza ese top ten? ¿Tú? Vale Pero las vas a poner todas tú, ¿verdad? Sí, bueno Yo acá Ustedes no saben el parlante que me traje Se los voy a mostrar O sea Es un Súper parlante Y vamos a poner cada canción Y le voy a decir cinco Yo voy a decir otras cinco Y pues si les gustan Ponen corazones Comentarios Lo que quieran Bueno Les puse dos en italiano Para que conozcan Una Ya seguro la conocen Y la otra De pronto no Pero pues de pronto les gusta Están cool Claro Además Otra cosa A mí me gustaría también saber A medida que vamos poniendo las canciones ¿Qué escucha la gente Para yo conocer canciones Que de pronto tampoco Tengo ahí en cuenta? Exacto Bueno Mi primera Mi primera canción Número Diez Fue Rojo De J Balvin Para mover el booty En cuarentena Bueno Voy a ponerla acá A los que no la conocen ¿Se escucha? O acerco más el parlante Se escucha Se escucha Bueno y también Díganos ustedes Si la han escuchado Si les gusta ¿Qué les gusta? Ahí alguien nos pregunta ¿Cómo nos conocimos? Y es una gran pregunta Porque ahora que están en cuarentena Pueden aprovechar Porque nosotras nos conocimos Haciendo una serie web Que se llama Mi amor platónico O sea La una sabía La otra Pero nunca habíamos tenido Como un contacto Hasta ese momento Y nos hicimos muy muy amigas Y pues pueden aprovechar Si buscan en YouTube Mi amor platónico Ahí están todos los capítulos De la serie Es una serie súper chévere Es musical Además Hacemos dos personajes Bien diferentes Bueno Y leen la mala del paseo Como siempre Pero vean En YouTube Está gratuita Los capítulos Bueno además Está Juan de Quintero Que es súper chévere Como músico Todos los capítulos Están en YouTube Para que busquen la serie Y escuchen Yo no entiendo Bueno Esta canción A mí me gusta mucho Pero Yo dije Esa canción es triste Además el video Es muy triste Yo no hice el video El video es muy triste Es súper trágico Es súper triste Yo no hice sangre Y yo Como canciones felices No Yo solo la uso Para los audífonos Y en el cuarto Pero es una gran canción La verdad que sí Está muy cool Está muy cool Ustedes pueden irnos Preguntando cosas Para responderles Oiga Que qué hojas Son silenios Ay pues Muchas gracias Son azules Pero son azules Oscuros Son azules Muy particular Sí Bueno Pasamos a la siguiente canción Que es tuya Sí dale Bueno Vamos con La número 9 Bueno Yo me traje Libretita y todo Y las apunté Pero nada Esta Canción Que además Me recuerda mucho a Ile Porque Ile y yo Estuvimos en un musical Juntas Bueno yo hice unas funciones Con Ile Y esta A primera parte De ese musical Además que es buenísima Para bailar Teníamos coreografía Y todo Más o menos Ahí estábamos entrando Eso era chévere Sí me acuerdo Hola Andrea Hola Daniel Hola Mario Bueno por acá nos mandan preguntas Vamos a ver ¿Qué preguntas nos han mandado? Sí yo no veo ninguna ¿Ven? A ver Ah es que creo que soy yo ¿Y tú? Sí Con amarillo Nos dicen Amarillo también es chévere Dicen Se parecen Y lo que nos parecemos Ay Y se nos pasaba mucho antes ¿No? Sí Que nos decían Que conocíamos hermanas Sí Podemos fácilmente ser hermanas Para que nos contraten En una novela de hermanas Por favor Si algún director Ay oigan Hablando de novelas Isa y yo Hicimos el año pasado Eh Una novela ¿Por qué preguntas? Sí Y Para la gente Que nos está viendo Que no está aquí en Colombia El 16 de mayo La van a poder ver En Netflix Bueno Y esta vez Esto se los voy a adelantar Los papeles se invirtieron Porque Ile Ile Estoy la buena por ti Es la buena En esta En esta serie Y yo soy perversita Soy mala colineria Muy mala conmigo Muy mala Muy muy mala Nos están preguntando Nuestro color favorito Bueno A mí me gusta mucho Como color el azul Pero para vestir el negro Yo siempre que etiqueto A Ile en algo Es como Ile Además porque su usuario Es Ile en azul ¿No? ¿Todavía sigue siendo ese? Sí Y yo la etiqueto Como el azul Porque lo sé Sé que es el color favorito Es el azul El mío Tú sabes cuál es ¿No? El rosado El rosado El rosado Pero desde que nací Pues Listo Vamos con la canción Número Ocho De Ile Bueno Bueno Esta canción Es en italiano Y escúchenla muy bien Porque es muy cool Además es de un grupo Que canta en acapella Entonces pues todas las voces Están hechas Acapella Y se llama Acapella Acapella quiere decir Como sin instrumentos Que no hay instrumentos Ellos hacen los instrumentos Con las voces Y entonces Se llama Centro di Gravità Permanente De Neri Percaso Centro di Gravità Ay, ay No se están preguntando Que cómo se llama la serie Que va a salir Se llama La Reina de Indias Y el Conquistador ¿Y tu personaje se llama? Se llama Sol Franco De Sergovi Sol Franco Pero no es Sol ¿Y el tuyo? Margarita Margarita la vida Todos tenemos nombres Así como de naturaleza Sí A ver Ay, esta canción es buena Bellísima Es que habla italiano Porque vive Es italiana Sí, yo nací en Roma Pero he vivido toda la vida Había otra pregunta Interesante por ahí ¿Cuál? Que, ah, espera Es que yo creo que no salen Cosas diferentes Porque yo no he visto Las que salen así ¿No? Que si nos equivocamos Mucho cuando actuamos Depende Pues es como Como que uno tiene momentos Digamos que puede haber un día Que puedes Que puedes estar, no sé Muy risueña Entonces te ríes En las escenas O que se te trabe la lengua Entonces es como que Estás hablando Y no puedes seguir Pero Pero generalmente Pues la idea es que uno Realmente esté muy concentrado Y como muy enfocado En el trabajo Entonces generalmente Las cosas salen bien Sí, o sea Yo soy como muy viciosa Con, digamos Aprenderme la letra Para que no pasen Esos errores Y como de practicar Mucho Los textos Pero hay cosas Que son inevitables No sé si Le compartes esto conmigo Pero haciendo series En mic Como las situaciones Son tan Salidas de todo Y tan chistosas Uno a veces se puede reír En las escenas No sé Si les pasa A ustedes grabando Uf, total Nosotros tuvimos una época Que literal Había escenas Que no lograbamos De tanto reírnos Y tanto reírnos Tenía que llegar El director A decirnos Como Ey Y yo Es como Sí, perdón Es que sí La verdad Y también Es cosas externas A uno Que por ejemplo Uno está actuando Y se cae una luz Entonces pues Hay que parar Pero ya eso Pues no depende De uno ¿Cuántos? Habla mucho de milagros Ah, es que están repitiendo Tres milagros A las diez de la noche Por RCN Sí, yo hice a Milú A Milú cuando era Una niña Y me divertí mucho Ese fue mi segundo personaje En TV ¿Cómo se llama La serie que va a salir En Netflix? Que si le repetimos La reina de Indias Y el conquistador Bueno Siguiente canción ¿Y vamos en cuál? ¿Nueve? ¿Qué? En la ocho Bueno Vamos a la siete Y la mía Que les voy a poner Uy, bueno Esta En especial Tropicalosa Deliciosa Para bailar Nosotras igual Pusimos canciones Todas Como Viejas ¿No? La única nueva Es rojo Pero Pusimos canciones Pues como que Sonaron ya hace rato Sí Esta Me parece buenísima Bueno A mí me gusta mucho La música urbana No sé si se han dado cuenta A pesar de mí No tengo mucha gala Que me gusta la música urbana A mí me encanta Me encanta cantar música urbana A hacer música urbana Y esta canción Me parece que Donde la pongan Uno la quiere bailar Total 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 Ahí están preguntando ¿Qué si nos gusta más cantar O actuar? A ti Bueno Esa es una pregunta Que yo creo que es Tan constante Que uno siempre está También haciendo De la como Como respondo a esto Y es Uy a mí La sensación Que me generan Las dos cosas Y en general Hacer arte De tocar violín Es muy bello Pero digamos Mi primer amor De la vida Fue la música Siempre ha sido La música A mí A mí me pasa al revés Yo también Amo las dos cosas Y si puedo hacer las dos Siempre voy a ser muy feliz Pero yo prefiero En este momento En este momento De mi vida La actuación La actuación No, obvio Sí Yo lo que también creo Es que sabes Que el mundo es tan grande Y las posibilidades Son tantas Que en este momento histórico Como encasillarse No es necesario Antes sí Antes era como O tú actúas O tú cantas O tú No sé Eres cocinero Y yo creo que ahora Hay tantas posibilidades Y tantas cosas Por aprender Que no hay que necesariamente Como encasillarse En una cosa Igual he estado viendo Muchísimos En vivo Y Se me olvidó Lo que iba a decir Ah Y Ya, ya Ya me acordé Y entonces Y había un director Que decía Como Que Hoy en día Se necesita mucho El artista integral Entonces como El que sea capaz De hacer todo De que sea capaz De bailar De cantar De actuar De tocar algo Entonces Pues siento que también Van muy Hoy en día En muchos proyectos De la mano Entonces igual Si uno prefiere Una cosa u otra Está bien Que pueda desarrollarlas Todas Además pues O sea digamos Yo admiro Artistas como Lady Gaga Ariana Grande Miley Selena Que tienen esa capacidad De ser tan versátiles De hacer una película Y No sé Ganar sin Emmy Y luego estar nominada A mejor álbum O sea A mí eso Me encanta Como la gente Que no le dan miedo A probar En todos lados Están preguntando Que cuál es el personaje Que más te ha gustado De todos los que has interpretado En TV Pues yo creo que En general No sé Es que yo creo que Uno se enamora mucho De cada personaje Digamos Hay personajes Que han cambiado Mi vida De alguna manera Como en exposiciones Esa Loli Y yo creo que Es un personaje Que le doy Muchísima gratitud Y ahora Grabé uno Para una serie Que pues Aún ha salido Que se llama Los Medallistas Fue súper divertido Y fue súper lindo De hacer Bueno En el teatro De hecho Hay muchos Que han Que han marcado Mucho como En mi carrera De actriz ¿Cuál es el personaje Pues Es que es igual Uno vive una experiencia Muy diferente Con cada personaje Y cada uno Te nutre a ti Ahora Yo siento que Como reto El que más Me ha costado Y el que más Me ha hecho Como retarme Como actriz Ha sido el último Son Que ya van a ver Por qué Porque vive muchas cosas Y ya Fue una importancia O sea Me dieron la oportunidad De tener una importancia Más allá De lo que yo había Alcanzado En otros proyectos Entonces ¿Puedo decir ¿Puedo hacer un spoiler? Ah bueno ¿Puedo hacer un spoiler? La siguiente canción Que es la seis La siguiente canción Ah Por ahí Alguien estaba preguntando Que si nos gustaba Morat En lo personal Amo De hecho Una de mis canciones Es de Morat Y se llama No se va Oigan Morat Es increíble Es una banda Que además Creo que Toda la gente En Colombia Bueno y en el mundo Debería apreciar Y conocer mucho más Porque qué talento Qué letras Tan chido eres Qué composiciones De verdad Y en vivo Son brutales Me encantan Los he visto como Dos, tres veces En vivo Y Me gusta Bueno La canción de Morat Se enamoran en vivo Ay Camiluque estaba diciendo Que tenía una pregunta Lánzala ¿Quién? Camiluque Hagan todas las preguntas Que quieran Bueno ¿Cuál es la canción? Número No se va No se va Sí, ¿verdad? Se dice así Porque la vida Me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Oiga Canciones para subir el ánimo Ya no sé disimular Ahí preguntan Muchas veces me pongo a llorar A mí me encanta Ahí yo me pongo a llorar Camiluque está preguntando Que si hemos sufrido De machismo En el medio Es que yo creo que no Es como en el medio Yo creo que En general En la vida Yo Bueno No sé Los que me siguen Los nuevos que están llegando acá Yo soy Muy activista En cuanto al tema De De la mujer De los derechos Entonces pues Yo veo El machismo En general En la sociedad No es como que diga No es que es exclusivamente En las producciones No, es como una baila Que Por la que estamos luchando Que creo que estamos siendo Más conscientes del tema Y que Pues que finalmente Hay que erradicar De cualquier medio De la vida cotidiana De la familia De la actuación De la música Porque en todos lados De alguna u otra manera Consciente Inconsciente Está presente Sí, igual digamos Que es algo que Siempre ha existido Y de alguna manera También Por crianza La gente Incluso uno Lo lleva consigo Sin darse cuenta Pero lo chévere Es que ahora Se está haciendo Más conciencia Sobre el tema Entonces Pues Que yo diga En una producción He sufrido De eso No Pero en la vida Se sufre de eso Independientemente De donde estés Sí, claro Bueno El spoiler ¿Qué iba a hacer ¿Qué iba a hacer? Ah, el spoiler Yo iba a decir En el spoiler El spoiler Lo que iba a hacer No sé De uno de los retos Que tú No sé si puedo decir Uno de los retos Que yo creo que fue Duro para ti No, así Yo creo que fue El acento Que te tocó Ah, sí Sí, sí Ese fue Es de los que más Me preocupa Sí El reto Por ejemplo Con este último personaje Que yo les dije Que grave Es que era una deportista De alto rendimiento Una boxeadora Ay, tú me contaste Te tocó entrenarte Y todo Entonces Pero yo creo que Eso es lo rico De la actuación Como poder retarse Poder hacer Cosas En las que nunca De pronto Ni siquiera te llegaste A imaginar Que podías hacer Ahí están preguntando Que si han hecho Ejercicio En cuarentena ¿Has hecho? Mira, sí Sí Yo Yo soy Estoy Incluso en un grupo Con alguna amiga Que se llama Aislamiento Y mandan videos Sí que se me acabó Es que si sos bien Sí Mandan videos En los días Como entrenamientos Para hacer en casa Y pues yo sigo Algunos canales Que me parece chévere De seguir De inyectar Yo estoy Yo estoy Súper Es que Entré como A un plan De Pues como De eso De Que te mandan Te mandan Un nutricionista Pues te manda Lo que Cómo comer Lo que tienes que entrenar No sé qué Entonces lo he estado Haciendo en cuarentena Y Bien He estado Feliz Con eso He estado también O sea Yo pensé que no Y se nos acabó Esta canción Nos toca presentar la otra Pero yo pensé Que no iba a estar Juiciosa Y la verdad Es que sí Que se acaba el tiempo Y Y me gusta Me gusta Porque Uno tiene que Quemar energía O sea Tiene que hacer algo Para Sobretar Todo eso Que tiene acumulado En la cuarentena Bueno ¿En qué número de canción Le damos? ¿Cinco? Cinco Cinco Y me toca a mí Sí, te toca a ti Cinco Esta canción Yo creo que es Icónica Y La sola música Bueno, yo la voy a poner A ver si alguna de acá La adivina A ver si tú la adivinas No A ver ¿Quién la adivina? Yo creo que ahí La vas a ir adivinando Alguien dice que hay Una sombra atrás Pero una sombra atrás De cristal O mío Qué miedo Ah We are the champions We are the champions My friends Esta canción Sí me parece que También es súper subidora O sea Total Tenemos que salir vencedores Y campeones de esto Por eso la escucho Y dir Somos campeones Sí De hecho yo estaba Trabajando ahorita Antes de entrar A cuarentena En De Luchi Pizza por metro Que es un restaurante No sé si alguno ha ido Pero entonces Es un restaurante Donde viernes y sábado Hay Meseros Hay show De meseros cantantes Y yo estaba Trabajando ahí Y hay un mosaico Que es todo De Queen Y es Brutal Como Como se siente Cantarlo Y como lo recibe La gente Oigan Es que además Queen Yo decía Bueno ¿Cuál pongo de Queen? Porque es que Queen tiene Demasiadas Que digo que Usted se pone a barrer En cuarentena Y la pone Y se pone feliz Yo me pongo A ver Con Blame and Rhapsody Esa sí Hay como 17 preguntas En el cuadrito De preguntas ¿Cuál es esa? ¿Qué tanto comen En cuarentena? Esa me gusta Uf Yo O sea Yo he comido Yo me cuido De lunes A sábado Con un plan Lo que les estaba contando Que tengo De nutricionista Pero igual Es un plan Donde puedo comer Muchísimo 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 Y el domingo Tengo como Comida premio Entonces pido como Pizza Y helado Y waffles Y todo lo que se me ocurra Sí Y yo creo que también Pues Es tan Dije Adelante Que estamos Como hablando De Listo Si uno está Inocitando Y haciendo Como cositas Para estar Calorías Pues Me puede dar Esos regalitos Y comer De todas formas En este momento Yo creo Que también Como tan Indescriptible Y tan nuevo Para todos Y tan También es normal Si uno de pronto Come algo de más Es porque No sé Estar en un aislamiento Es difícil Y todos estamos Aprendiendo Entonces Siento yo Que castigarse Y de pronto Un día Uno come Más de lo que Uno cree que debería comer Exacto Sí También he escuchado Mucha gente Que se está sintiendo Súper culpable Porque está comiendo Mucho más Y pues finalmente Es una etapa Que uno tiene que Aprender a vivir Como pueda Y ya cuando salgan Retoman su vida Normal Y todo va a estar bien Bueno Siguiente canción Canción número ¿Cuatro ya? O nos saltamos alguna Sí No, no Cuatro Cuatro Y sigo yo Esta canción Es una canción Que me sube el ánimo Alca A tope Y se llama Baracunata Uf Esa cuando la pusiste Yo Pacherita Pacherita Todo el mundo Me está diciendo Que imite a Milú Les voy a decir Una cosa Cuando yo Creé El personaje De Milú Pues era muy chiquita Entonces Mi mamá Siempre me Ayuda Mi mamá También es actriz Entonces ella Siempre me ayudaba A crear los personajes Lo que hicimos Lo que hicimos con Milú Fue Basarnos Completamente En Johanna Bahamón Que es la que hace Milú Grande Porque Pues ella iba a ser El personaje principal Entonces Lo que yo hice fue Imitar A Johanna Bahamón Cuando pues Teníamos los ensayos Y Y Y por eso Me gustaría Muchimita Pues Digamos Que era una Una chica Mucho más creída Entonces pues Hablaba así Pero yo era mucho más chiquita Entonces hablarlo así Ay Pues va a ser muy difícil Marcelo A ver Ya hay otra Pero Ya hay otra pregunta Ah bueno Escuchemos Uy Lenia Bien esta canción Bueno Para los que no sepan Que de pronto Me conozcan A Tercio Pelados Es una banda Increíble Colombiana Bacanísima Tiene música Que yo creo Que también está bueno Escuchar a Tercio Pelados Por estos días Para ponerse en vibras Como Andrea Que Andrea siempre es como Levitando Y Total Siendo hermosa y feliz Sí Total 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 Bueno Que era Ah iba a mirar las preguntas Eh Están preguntando mucho Que si haríamos una canción Junta Ah obvio De hecho Bueno Muchos también Nos conectan A Dile y a mí Por el canal De YouTube Que teníamos De Tres en Tres Y ahí Y ahí Hicimos Bueno No canciones Inéditas Pero sí Hicimos varios Covers Que si quieren También pueden ir a ver Que están bonitos Están chéveres Y además Estamos preparándoles Una sorpresita Con una invitada Que yo sé que ustedes La van a amar Eh También musical Por estos días De cuarentena Porque como les decimos Y yo tenemos Todas en común Y la música Y con esta amiga Amiga sorpresa Que no sé si lo revelamos ya Vamos a hacer algo muy especial Para ustedes En estos días De cuarentena Exactamente Bueno Se acabó Ya vamos para La número Tres Que la tres Es mía Y la tres Es una canción Que Es Relativamente Nueva Y Que escuché A través de TikTok Que bueno Los invito de una vez A seguirme Arroba Soy Cristal ¿Tú cómo estás en TikTok Ile? Que vi que estabas Haciendo TikTok también Uy No me acuerdo Ile ni apuntó a Antonini Creo Búsquenla Bueno Esta canción La conocí A través de TikTok Y me pareció Súper cool Para estos días Es Say So De Dojo Cat No sé si la conoces Es como Muy chill Ah Sí la he escuchado Sí la he escuchado Pero de eso La he escuchado Como en puros TikTok Sí Bueno yo La escuché en TikTok Y Estuve haciendo un cover De esta canción En violín Que subí a TikTok Para los que también Quieran escucharlo Me parece súper cool Te fuiste un ratito ¿Ya estás? ¿Me escuchas? Sí Sí Ahora Bueno ¿Qué otra pregunta Hay por acá? Pero es que tú tienes Unas preguntas Que yo no tengo Sí ¿Es porque Te lo abriste? Sí Y la cajita de preguntas Acá estoy viendo ¿Qué pasó con De Tres en Tres? Pues en realidad No pasó nada O sea Como que no pasó Como que No Es que Pasó esto Y se acabó No Simplemente creo que Llegamos a O sea De Tres en Tres Nos Nos demandaba Mucho tiempo Nosotras de verdad Le dedicamos Mucho tiempo De grabación Domingos Madrugábamos O sea De verdad Era como Algo que Le dedicábamos De verdad Trabajo Y tiempo Y Llegó un momento En que creo que Cada una Empezó a tener Muchos compromisos Personales Sí O sea Ahí le empezaron A salir más proyectos En la actuación Estuve haciendo Nubis Yo estuve Muy dedicada A la música Estuve también Bueno En Bandido Enrado En este proyecto Que hice con Ile Y luego eso Entonces creo que Como que Yo creo que Ile y yo Compartimos Lo mismo Y es que si uno Va a hacer algo Que no esté Como Del todo Con todo el amor Y con todas Las responsabilidades Mejor como Suspenderlo Y eso fue lo que pasó O sea No pasó nada grave Porque hay mucha gente Que cree que pasó Algo grave Y no O sea Simplemente Nos seguimos amando Sí ¿Les gusta el arequipe? Sí A mí me gusta Pues no soy tan fan Pero obvio me gusta Uy yo antes no era tan fan Y ahora soy muy fan Como de waffle Con arequipe Uy sí Brutal Es que es como Depende de la combinación También Bueno Digamos ¿Tú qué prefieres? Arequipe o chocolate? Pues yo prefiero El chocolate Pero en waffle Prefiero el arequipe Ok Depende de la combinación Ajá Ahí estaban Preguntando Que Que series Recomendábamos Y así Aprovecho para decirles Que ustedes también Recomienden Que esta cuarentena Sin series Ay no Pero una cosa Es que Dile y yo Estamos Preguntándonos Por acá Si ustedes quisieran Que siguiéramos Haciendo Estos lives De top ten Y uno de los temas Que estamos pensando Es series Como top ten De series Para ver en cuarentena Yo quiero escuchar Quiero poner Alguna canción Que ustedes Escuchen Para animarse Quiero que ustedes También nos cuenten Canciones Y yo la pongo Cada una De bonus De bonus A ver ¿Tienes más preguntas? Ya voy a mirar ¿Cuál es Sigue la canción ¿Número tres? Dos ¿Tres no? No la dos Y es mía Ah ok Canción Número Dos Esa canción También es en italiano Pero Supongo que ya Todo el mundo La conoce Porque es de una serie Que ahora es Número uno En todos los países Del mundo Se llama Bella Bueno El caso es que Pero esta canción Digamos que Más allá de Ser la canción De esta serie Tiene un trasfondo Súper importante Digamos De revolución Por la libertad Entonces me pareció Muy indicada Para este momento Salir Salir Una matina Mi sono al sato Ove la chao Ove la chao Ove la chao 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 Mi sono al sato Ove la chao 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 Lo que dice Gile Es brutal Además porque Digamos En países donde De verdad Les ha pegado Muy fuerte Lo del COVID Esta canción Se ha vuelto Como un himno Donde la gente A cierta hora Se une Y la canta Y se apoyan Entre todos Y es Es un fenómeno Muy bonito Que ha pasado Esta canción Es muy antigua Y la serie La revivió Y ahora Con lo que está pasando Creo que está Súper vigente Esta canción También súper Subidora de ánimos Me parece Dicen que Viene En el live Cantando Bueno Por ahí viene La sorpresa Que les estamos Preparando También ¿No? Bueno Hay 12 preguntas No sé qué A ver Pregunta Pregunta Y Lenia Invita a Milú Ya la invitamos Mucho amor Eh ¿Qué pasa con De tres en tres? Eh ¿A qué personaje Volveríamos a darle vida? Uy A todos Sí Sí Solo que yo siento Que sería muy complicado De hecho Ahorita que me estaban diciendo Que imitar a Milú Alguien escribía Y que hiciéramos Una interacción Entre Loli Y Tania Y yo estaba tratando De acordarme Como era Tania Güey Y siento que Tendría que ser Un trabajo Difícil Como volver Yo siento que Tendría que volver A ver la serie Como hacer un proceso No creo que sea tan fácil Como Ay voy a hacer esto Y de una vez hacerlo Porque todo eso ya Un proceso detrás Gigante Gigante Sí Yo creo que Igual que tú Pienso Eh Que Todos los personajes Volvería a revivirlos Pero Sería ya como Digamos Si nos dijeran No sé Por acá Por acá digo Una idea Si dijeran Segunda temporada De Mi amor platónico ¿No? Ah Hernán Haríamos una segunda temporada Pero yo creo que ya Igual Igual que nosotras Los personajes Tienen que tener Un cambio Una evolución Algo diferente Miren Ahora que estamos Hablando de esto Hoy estaba como Revisando Pues me estaba acordando Como de lo que les estaba Contando De De la serie Que vamos a estrenar Y yo estaba Yo tenía un cuaderno Pues en donde Anotaba como Muchas características Y muchas cosas Del personaje Y hoy lo estaba Es un trabajo fácil Porque mucha gente Cree que Es un trabajo fácil Miren Esto era Un trabajo Señor Trabajo Entonces Sí O sea No Digamos que la gente A veces es como Que pues Siente que Uno se gana la vida Muy fácil O pues cosas así Yo he recibido Como comentarios así Y no Esto realmente Pues obviamente Habrá mil casos Pero esto es Una cosa Que es Anímicamente Y Digamos Físicamente Pesada Y que uno lo hace Con todo el amor Del mundo Pero donde hay un trabajo Muy 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 fuerte Detrás Entonces sí Volverlo a hacer Estaría genial Cualquiera Pero tomaría Bastante tiempo Claro Claro Y como te digo Así como Uno nos cuenta En la evolución Entonces no sería Como igual Llegar a ser lo mismo Como decir No sé Va a volver a aparecer Tania Pero pues Tania Va a tener un cambio Igual ¿Sabes? Como no es lo mismo Y creo que eso también Es lo rico De hacer personajes Que son súper dinámicos De hecho mucha gente Me está preguntando Que qué pasó Con Nubis Que por qué No salgo en Nubis No salí en Nubis Ella dijo No me gusta Me largo Sí Ay Pues es total No No De hecho La sufrí un montón Porque Cuando Yo hice casting Para el último proyecto Que hice No les estoy mintiendo Yo hice casting Y me avisaron Como a los dos días Que se confirmaba La temporada dos De Nubis Y como al día siguiente Me avisaron Que había quedado En este nuevo proyecto Entonces me tocaba escoger Para mí fue una ejercición Muy difícil Yo les juro Que moví cielo y tierra Para poder estar En las dos cosas Pero los tiempos Realmente no O sea No daban Y Pues tuve que analizar Muchísimas cosas Pero digamos Que la que más me pesó Fue que Tania Había sido una Oportunidad Que yo ya había vivido Ya había tenido Esa experiencia Y este otro Me iba a permitir Tener un crecimiento Más allá Entonces por eso Tomé esa decisión Fue una decisión Muy difícil No me arrepiento De la decisión Pero sí fue muy complicada Entonces Por eso no voy a Por eso no estoy En Nois 2 Todos me preguntan Que si hay una tercera temporada Yo estaría Encantada estaría Pero pues no se sabe Si hay o no tercera temporada Bueno Estoy esperando Alguien ¿Será que alguno Nos dijo canción? Yo no he visto ninguna Una canción Que los anime Que ustedes digan Me aburrí En cuarentena Y la puse Y estoy feliz Bueno Yo esta última Que dejé acá Que es la número 1 Yo creo que es El himno La oda La felicidad El ánimo Y pues El solo título De la canción Lo dice todo Se los voy a dejar por acá A ver si alguno Lo reconoce A ver si tú la reconoces Ahí están diciendo Canciones Salo Amarillo 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 A todo el mundo Oigan Yo también pensé Poner en amarillo Amarillo Me parece buenísimo ¿Cuál más Están diciendo Dijeron algo de Lady Gaga Shallow Ah Shallow Canciones Pero a mí esa no me anima Güey Es de triste Es de triste Besos de Greicy Tusa Uy Tusa sí Yo creo que Tusa es muy levantada ¿Sabes a mí Que me pasa con Tusa? Tusa es una canción Que yo nunca Me he puesto a escuchar Como voy a escuchar Tusa Pero se hizo Tan 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 famosa Que uno se la sabe Completa O sea No es necesario De verdad Uno tenerla descargada Y escucharla Para saber todo lo que Dice la canción Morado Yo sé Es igual Bueno Y a mí Tusa Especialmente me gustó Porque toda la intro Es de violines Entonces como que De una me conecto Cuando la escuché Claro Yo perreo sola Uf Esa también Pensé ponerla Y pensé Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Mortal ¿Qué? Mortal La tuya Ahorita la ponemos Y ponemos la tuya también Que la tuya también es feliz Hay una persona Que está diciendo Hace rato Ay Hay una Ah Lo que yo te decía Pero ahorita está diciendo Que es que hay alguien Detrás tuyo No sé No sé Ya se pasó ¿Estás? Te fuiste por un segundo ¿Cuál es? ¿Ves a la que todo el mundo canta? Hola Creo que Ile ¿Estás? Dice que no La gente está diciendo Que La gente está diciendo Que no te escuchas ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Tú me ves a mí? Sí Pero todavía te ves pixelada Sí Sí Pero te veo pixelada ¿Ya? ¿Ya? No Está bien No 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 Pero yo te sigo viendo Súper borroso A ver ¿Todavía no? No No Y le despide el chat Ya Pues ¿Qué vamos a hacer? Igual De verdad Hace mucho No hacía yo esto Muy 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 feliz De hablar un ratito Con ustedes Muy feliz De compartir Con Cris La verdad Hacer con ella Aunque No lo crean Porque nuestra amistad Es así No nos dábamos un año Y nos volvemos a ver Es como si nada Hubiera pasado Pero Pero La verdad Muy muy feliz Si quieren que Ver más top ten Que era lo que le decía Lo que le estaba diciendo Cris Escríbanos a nosotros Por direct De qué Les gustaría ver Y Y los haremos más seguido Porque está muy cool Platicar con ustedes Y pues nada Ya te arreglaste igual ¿Sí? Bueno Nada Igual ya terminamos Escríbanos Si quieren Que sigamos haciendo esto Yo la pasé muy bien Y esto es top ten De cosas Que nos gustan También queremos Hacerlos con su participación Escríbanos cositas Si nada Besos Los queremos No sé La señal está mala Estamos en el apocalipsis Así que Literal Nada Besos Ah pero que ya estoy bien Ya estás bien Sí Bueno Para despedirnos Porque igual ya se está acabando El tiempo Porque este live Se cierra Como en unos minutos Ah bueno Para cerrar Voy a aprovechar Voy a poner la canción De Ilenia Pero no pusiste la tuya ¿O sí? Bueno Ponemos la tuya Y la mía Va Y respondemos Las últimas preguntas Listo Así que aprovechen Métanle picante A esas preguntas Ilenia ¿Dónde está tu canción? ¿En tu canal? ¿Dame un día? No Sí Sí Sí, sí, sí Es que dame tu cosita Acá la otra Dame un día Vamos a poner la canción de Ilenia Un anuncio Oiga Estamos desde YouTube Poniendo la música Así que Estás como más mood Si están Enamorados Tiene un videoclip Súper lindo Vaya ni idea En YouTube Está súper chévere ¿Qué era la primera Más de responder Las últimas preguntas? Ajá ¿Cuánto tiempo llevan En la actuación? Yo empecé a actuar A los nueve años Y tengo veinte Entonces once Yo también Yo llevo como Tal vez Ocho años En la actuación Me está preguntando Si yo iba a ser Más de estar con mi violín Sí, obvio Todas las canciones Que voy a sacar Que estén muy pendientes Porque si vienen Muchas canciones Todas Tienen violín Entonces Me estoy en cuenta De eso Y quiero que escuchen Ese experimento Que estoy haciendo Música urbana Con violín Pues porque El violín Es el amor mío Y obviamente Tiene que estar presente En mi música Oiga Cuente quién es Desde que estaba bailando Cuando estén en el video Ahí Ay, es un amigo De mí Están preguntando Si usted tiene novio Esa es una historia Que no sabe Ni cristal Sí, yo Pues yo más o menos No Porque no sabes La actualización ¿Qué? ¿Tiene tu novio? No, no, no Que no tengo Estoy recibiendo Esta noticia Estoy recibiendo Esta noticia Ambivosa No Genial Sí ¿En serio? ¿Y vamos a hablar De eso O no queremos Hablar de eso? Sí Ahorita hablamos De eso ¿Qué? Ya tengo risa Nerviosa y todo Bueno, cambiamos De tema Vamos a poner Vamos a poner Oigan Les voy a adelantar Porque alguien Me dijo por acá Que pusiera una canción Que no ha salido ¿Quieres escucharla? Así como tú me acabas De dar una primicia Aquí en vivo Pero Claro Voy a ponerle yo Una primicia Un pedacito Para que escuchen Lo que se viene Que está bien bueno Oigan Escuchen esto La grabaste antes De la cuarentena Sí Es que tengo Oigan Tengo canciones Ahí Escríbanme Si quieren que saque canciones Tengo muchas canciones Ay, yo sí quiero Que saques canciones Bueno Está bien Voy a sacar canción Ya Les digo Por favor En mayo Voy a sacar una canción Ya Una vez Les voy advirtiendo acá Canción Con video Y con todo Voy a poner esta lucecita Porque ya se está oscureciendo Sí Nos quedan Unos minuticos Del en vivo Nos quedan Unos minuticos A ver Estoy mirando Preguntas Estoy mirando preguntas Ay no Irene ¿Cómo me vas a decir En vivo Que terminaste Con tu novio? Era para ser El en vivo Más Más interesante Más drama Tengo Se conectaron 700 personas En ese momento Oigan Irene Estás Ay no Ahora me cuento De esta historia A mí Sí Hay una cosa que están Haciendo mucho Y que me da mucha risa Que la hagan Porque siempre Nos la hacen Y es ¿Cuál de las dos Es mayor? ¿Ustedes qué creen? Eso se lo dejamos En su imaginación A ver ¿Quién creen Que es mayor? Ibenia O yo Estoy echando Antibacterial Oigan Agravense las manos Como así Pues es que Ahorita No puedo ir A lavármela Oigan Que si tu ex Es Andy Munera Un saludo Para Andy Munera Tan bello Mi Andy No No es mi ex Andy Y Le Yo tengo otra idea También No sé Cuéntamela Tú haces ejercicio Chévere Si hacemos un live Tú haciéndonos Una Una Sesión Algo de ejercicio Dirigiéndonos Un Un día de estos De una Cuando quieran Bebé Para eso estamos Comprometanla Comprometanla Porque Porque ella es buena En lo que hace Es una dura Sin ejercicio Mira Y están Cristal Ylenia Ylenia Cristal Cristal Ylenia ¿Qué? ¿Quién es mayor? Sí Obvio Ylenia es mayor Pero Como unos 10 años Mayor soy Bueno Vamos a mandarles Ya saluditos Porque ya se nos va a cortar En serio Es que se corta Como a la hora Sí 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 He visto Saluditos A todos Los que están Acá Ylenia ¿Cuántos años Tienes? Ylenia dijo ¿Cuántos años Tenías? A ver Ahí están Voy a poner Mi cargador ¿Me corté? No Pero no entendí ¿Qué estaban pidiendo? Que subas más videos En cuarentena Ylenia Que los tienes Muy abandonados ¿Más videos De qué? Tú y yo Es que en cuarentena Sí están diciendo Que porque no Estás subiendo Casi videos Pero como historias Pues es que yo Yo de verdad Me Me toma Trabajo Subir contenido Güey Yo Como que Uno No te pasa Que hay como épocas Que uno no sabe Qué subir Que uno No sabe si subir algo Por subir O Tiene que haber algo detrás Es como que No sé Me parece Muy difícil pensar En contenido Que les interese Y que a mí me interese Subir Entonces Bueno El que les vamos a hacer Va a estar chévere Va a estar bonito Exacto Eso tiene que tener Un objetivo Sí Entonces yo Entonces nos comprometemos A No sé si esta semana A subirlo A tenerlo listo A compartirlo con ustedes Yes Queen Bueno Ahora sí Nada Nos despedimos Nos vamos a ver Entonces pronto Si les gustó esta dinámica Vamos a hacer un top 10 De ¿Series? ¿O de películas? ¿De series? De series Vamos a hacer un top 10 De series Para ver en cuarentena Así que nada ¿Cómo le vamos a llamar A estas sesiones? Sección Pues no sé Piensen ustedes Por favor Y nos mandan opciones Porque nosotros Para los nombres Somos bien difíciles El top 10 De las chachas Las chachas Oigan Nosotras nos volvimos amigas De hecho yo tengo Guardada Cristal En whatsapp Como Cristal La chacha Por una historia Que tuvimos en común Que enemigas Y ahora Nos unió Que les vamos a hablar En otro live En un story time Si quieren saber De qué se trata Le podemos poner así El top 10 De las chachas El top 10 De las chachas Nos vemos Entonces No sé En dos días Por ahí En tres días Los amamos Y Lenia Ya te llamo Que me cuentes el chisme Chao Bueno Bye Chao 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 Chao